Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si debía aborrecerla Con la fuerza de mi corazón Todavía no la aborro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarlame un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en amor soy un idiota He sufrido mil derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así ¡Oh! ¡Quince! ¡Muéveno! ¡Así! Fue por ella Todo fue por ella Mi canción y mi credo Fue por ella Todo fue por ella Mi canción y mi credo Y por ella Un montón de estrellas Voy a bajar del cielo Y por ella Un montón de estrellas Voy a bajar del cielo Y por eso Yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Arriba de plata! ¡Que reviente de esa palma! Y aunque tú me has echado bien el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandón Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas por qué mi llanto Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Y aunque tú me has echado bien el abandono Y aunque tú me has echado bien el abandono Has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandón Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas por qué mi llanto Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana y para ser sincero Voy a pedirte en mi alma que no te vayas mejor Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar y yo no quiero todo pero sufrir Se marcha la paloma y solo se queda el cielo Voy a soñar con andas para seguirte el vuelo Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Te dejar en melован Te dejar en el horno Tú me quieres dejar en el medio